¿Es un trabajo ser parte de la farándula? Al que hay que cuidar, en el cual hay que invertir. Yo lo veo como mi trabajo. No sé si yo estoy como tan inmersa en la farándula, porque hace poquito que como que apareció la farándula. Por eso, trato de mantenerme al margen, sí. Gracias a Dios, por otro lado, yo me puedo defender con mi trabajo que de los años que llevo, más o menos, que deben ser como 10, aprox, siempre me he mantenido trabajando. O en televisión o fuera, pero nunca me ha faltado. Entonces no necesitan andar inventando cahuines ni nada. Porque de partida de eso, yo no lo inventé, por si acaso. A propósito de esto de los años que llevas trabajando, recordemos que Yamna Lobo comenzó en Venga Conmigo, los primeros trabajos, Mecano, Rojo, Fama contra Fama. Después se convirtió en la faraona de internet, porque subió unas fotos en el sitio web de TVN. Millones de visitas. También cantó con Maura Rivera una canción que se hizo muy famosa, esta versión de La Cocotera. Ya llegó, ya llegó, la del primo picarón. Ya llegó, ya llegó, la del coco sabrosón. Ya llegó, ya llegó, qué locura, qué calor. Cuidado, cuidado, que te roba el corazón. Ya llegó, ya llegó, la que mira con pasión. Ya llegó, ya llegó, aquí te sube la tensión. Ya llegó, ya llegó, qué gustito, qué dolor. Qué le voy, qué le voy, que uno muerto entre calor. Baila, que baila, la cocotera. La cocotera, hoy no te recuerdo eso. A ver. No te recuerdo. Gracias.